La cubana comparte un augurio para limpiarte todos los males monividente. Foto, captura de Youtube del programa Hoy Ritual, vaso de agua, huevo rojo, sirio morado, dorado o verde, plato forrado de papel aluminio, canela en polvo, perfume del uso personal, loción de 7 machos, cerillos de madera, modo de uso, el ritual se hace los viernes. Ponle al huevo loción y perfume. Desnúdate en el baño. Límpiate el cuerpo de los pies a la cabeza, con el huevo, haciendo cruces. En ese momento reza el Padre Nuestro y el Ave María. Quiebra el huevo y colócalo adentro del vaso con agua. Al sirio le pones de tu perfume y lo pasas por el cuerpo rezado el Padre Nuestro y el Ave María. Luego échale canela y de nuevo tu perfume. Enciende el sirio y coloca el vaso al lado. Haz una oración pidiendo que la gente mala se aleje de tu vida. Reza el Salmo 140. Deja que se acaba el sirio. Con el papel aluminio cubre la cera que haya sobrado y tírala a la calle. Luego tira el huevo en el inodoro. Punto. Ver más de Money Vidente, Jordan Woods y el bikinazo con el calento Instagram gracias al impacto de sus curvas naturales. Consulta tu horóscopo de hoy.